Yo creo que usted fue un gran especialista en cerrar grandes fichajes. Nos ha hablado de Maradona, que tuvieron que ir en una tanqueta por la aclamación pública que había allí en el pueblo argentino para que no se fuese. Y otro caso muy curioso fue también el de Ronaldo, que usted hasta se tuvo que disfrazar de camarero en Miami, porque él estaba con la selección brasileña, que su hotel era un búnker. Eso es de película. Lo de Maradona no es de película. Sí. ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo nos lo contaría usted? Es más bien fichar a un jugador excepcional, lo de Ronaldo es de película. A ver, Ronaldo tenía un problema. El equipo que lo traspasó a la Barcelona, el holandés, el PSV, yo estoy seguro que se arrepintió de haberlo traspasado, al poco tiempo de haberlo hecho. Yo personalmente fui a ficharlo al PSV y se puso en un contrato que ese contrato no sería válido si antes de una fecha determinada el jugador no firmaba. Lógicamente tú puedes fichar a un jugador a un club que tú traspasa, pero está condicionado que el jugador firme, porque si no firma al jugador no has conseguido nada, no se le puede obligar al jugador a firmar si no quisiera firmar. Entonces, no fuimos conscientes de que el PSV se había cambiado de opinión, pero en cualquier caso, iba pasando los días, no llegaba al contrato de Ronaldo firmado, y entonces el presidente, con mucha visión, dijo, Juan, vete para Miami, que es donde estaba concentrado en el momento la selección brasileña, e inténtalo fichar, porque si no firma, llegará la fecha en la que se había puesto de límite para ficharlo y el contrato que íbamos a echar con el PSV no valdrá para nada. Me fui a Miami y allí yo creo que un poco compinchados la selección brasileña con el PSV, o con los representantes o con no sé quién, no tuve ninguna facilidad, ninguna es ninguna, para poderme entrevistar, ni siquiera poder saludar, ni siquiera poder ver a Ronaldo. Los equipos brasileños se toman muy en serio todas las concentraciones y tal, ¿no? Entonces estaba concentrado en una planta del hotel donde estaba en Miami Beach, y allí para entrar había unos típicos matones a las puertas de ascensores que no dejaban de entrar a nadie. Y si encima yo suspito que había instrucciones de no dejar subir al representante del Barça, yo fui muy inocente pensando que iba allí y allí y que me van a recibir con los brazos abiertos, era la selección brasileña, no era ni siquiera el PSV, tanto que me iban a decir, oiga, suba usted la planta X y que firme el señor Ronaldo. Pero no, 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 el delegado de la selección brasileña me prohibió y dijo que lo sentía mucho, pero que no se podía ver al jugador y que cuando los jugadores se iban a entrenar yo no podía ir al entrenamiento porque no me iban a dejar de entrar. Entonces iban pasando los días y llegaba esa fecha límite, ¿no? Entonces, cuando llegas a estos puntos, a bofetadas no puedes ir porque el matón que estaba en la puerta del ascensor medía dos metros y medio. Un armario empotrado. Y de pronto era imposible, me hubiera mandado, yo que sé, de revuelta del puñetado que me hubiese dado. Entonces, se me ocurrió, claro, tengo la ventaja de que soy del oficio, y por lo tanto sé lo que es llevar una bandeja, ¿no? Entonces, conseguí que un camarero del hotel me dejase su pajarita y su americana. ¿Le sobornó como la convención? No, yo he sobornado a otras personas que han hecho cosas muy importantes para el Barça, que si no preguntáis, pues os lo explicaré en el Bernabéu, pero no, no, no. Yo lo que hice es pedirle que me dejase la pajarita, que me dejase la americana, blanca, y que me diese una bandeja con una Coca-Cola, punto. Eso es lo único que se lo pedí. Yo no sé si aquel chico entendía muy bien para qué quería todas estas cosas, pero me lo dio. Yo cogí el ascensor, me fui a la planta donde estaba el equipo, efectivamente los matones en la puerta, claro, entonces el que iba y entraba era un camarero con una bandeja. Tengo la suerte que controlo y domino muy bien el inglés, con lo que me dirigí a los matones, matones en el sentido de que eran los vigilantes, no los que eran matones. Me dije que llevaba una Coca-Cola para la habitación, que yo sabía que estaba alojado esto Ronaldo, no vieron ninguna cosa sospechosa, y me fui a la habitación, llamé a la puerta, abrió la puerta el compañero de la habitación de Ronaldo, entré en la habitación con la Coca-Cola, me acuerdo que me dijeron en una de cine brasileño que no habían pedido nada, y dije, es igual, cerrar la puerta, entonces Ronaldo estaba sentado en la cama, y yo me presenté, él cogió un teléfono, llamó a su representante, le dijo que yo estaba allí, yo abrí con el representante, y le dije, oye, ya os he cogido, aquí sí que, como tú le digas que no quiere firmar o que no firme, vas a tener un problema gravísimo, porque te voy a denunciar, porque tú ya estabas de acuerdo en esto. El representante, que era un hombre serio, digo, bueno, sí, sí, si lo has conseguido, pues que firme. Pasó, pasé el teléfono a Ronaldo, y en la cama, apoyaba allí, en la cama, firmó Ronaldo, nos dimos un abrazo, y aquí, abajo... O sea, el contrato de Ronaldo se firmó en una cama. Bueno, encima de la cama, ¿no?, claro, de la habitación, y volví a bajar abajo, y entonces ahí fue más divertido, porque, claro, yo cogí el contrato, lo guardé, y llamé al delegado de la selección brasileña, ¿no?, y le dije, oye, esto, ya tengo a Ronaldo firmado, ¿no?, me dijo, imposible, imposible. Entonces, te voy a explicar, y eso lo expliqué al delegado, digo, mira, llama al matón de la prisa, tal, pregunta si entra un camarero con una Coca-Cola, te dirán que sí, ese da yo, y en la habitación, esta es la firma, no te voy a dar el contrato, pero te lo voy a enseñar, esta es la firma de Ronaldo, llama a la habitación, habla con Ronaldo, pregúntale si ha firmado, y cuando te lo haya confirmado todo el mundo, el matón, el Ronaldo, tal, pues entonces te vas convencido de que he finchado a Ronaldo con el PSU, y ya está firmado, por lo tanto, el jugador es nuestro. Entonces, digo, tienes dos opciones, que así se lo dije así, ¿eh?, al brasileño, delegado del equipo, digo, mañana yo lo voy a presentar, está toda la prensa aquí, esperando que yo dé o no la noticia. O sea, tú tienes dos opciones, o hacer el ridículo, porque yo explicaré que te engaña, o que el camarero, o no sé qué, la Coca-Cola, tal, y Ronaldo no estará a mi lado, porque tú no lo dejarás que esté a mi lado, si fuera el caso, pero tú quedarás en ridículo, ¿eh? Y el plan B es que te tragues todo lo que ha pasado, que lo aceptes, que digas a Ronaldo que baje a las 12 del mediodía al lobby del hotel, yo convoco un horario de prensa, y tú me lo desiertas a mi lado, y yo te prometo que voy a ser muy simpático contigo, y te voy a agradecer todas las facilidades que me has dado para poder firmar, y tal y cual, y todo el mundo feliz y contento, y Ronaldo más contento y más feliz que nadie. Y el tío dice, déjamelo pensar, y digo, bueno, piensa bien, que cuando yo me pongo a dejarme en ridículo a alguien, puedo ser muy malo, ¿eh? Por lo tanto, no te pienses que voy a decir sencillamente, y voy a enseñar el contrato, y voy a decir todo lo que tú has hecho para que no lo pudiera conseguir, por lo tanto, te agradezco que te plantees el plan B. Vale, 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 vale. Bueno, al cabo de nada, de 10 minutos, venía a ver, me dice, si vas par, usted ha ganado, es decir, de acuerdo, mañana a las 12, presentación oficial de Ronaldo como jugador del Barça. Y finalmente a las 12 bajó Ronaldo, el delegado del equipo se puso a mi lado, en medio, Ronaldo a mi lado, y anuncié a toda la prensa que había allí, española, brasileña, ya sabéis cómo son los brasileños, ¿no? Pero bueno, también había prensa española, que se había destacado incluso por este fichaje, ¿no? Y yo, anuncié que se había fichado a... O sea, que se olían que podía pasar algo en la concentración de la selección. O sea, bien que era un trámite, lo que nunca supieron, más que con el tiempo, cuando explico la historia, ahora ya, como ya prescrito, pues ya está, lo puedo explicar, porque disfrazarse de camarero es casi casi... Claro, buenísimo. Esto... Es buenísimo. ...algo ilegal, ¿no? Hacerse pasar por lo que no eres, a pesar de que yo he hecho muchos años de camarero, pero bueno, en aquel momento no lo era. Hubieran sancionado al pobre chaval, que me dejó su chaqueta y su pajarita, tal cual, entonces yo no expliqué toda esta historia, porque dije, a ver, ya con sí lo le quería y punto, se ha acabado. Pero bueno, en cualquier caso, este es de película, ¿no? Había alguna más de película, pero este es de las películas estas que te acuerdas, ¿no? Y después la verdad es que yo con Ronaldo cogí muchísimo cariño, ¿eh? Vino un niño jovencito, jugador sensacional. Yo tengo una imagen grabada, un gol que hizo en Vigo, en el que el entrenador, que era entonces Bobby Robson, se pone las manos en la cabeza y dice, ¿qué ha hecho este niño? ¿Qué ha hecho este niño? Era impresionante el gol. Impresionante el gol. Y después, bueno, jugadas enormes y buenísimas. Y después también se marchó, pero ahí sí que no se marchó por culpa de Ronaldo, porque Ronaldo no se quería ir al Barça. Se marchó porque el Inter pagó lo que nos ha escrito y cuando ya habíamos, prácticamente, llegaba un cierre con Ronaldo, pues los intermediarios, supongo que también muy bien recompensados por el hecho de irse al Inter, pues se negaron a firmar cuando ya estaba el contacto, para firmar, ¿no? Pero bueno, yo he guardado con él un gran recuerdo y bueno, y ahora pues estoy feliz y contento, y aunque el Valladolid puede estar tomada, porque al final yo soy el Barça, punto, y se ha acabado. Pero bueno, en cuanto el Valladolid se salva y no baja a segunda división, no pienso en el Valladolid. Pienso en Ronaldo, y bueno, Ronaldo está feliz, mi amigo está feliz y yo estoy feliz, punto, y se ha acabado. De tanto, fue un gran jugador y un fichaje que yo creo que nos dio muchas tardes de un gran fútbol y ganamos una recopa con él, y bueno, un chaval que era buenísima persona y, bueno, sí, es una persona maravillosa.